hola bienvenidas una vez más gracias por estar aquí te invito a que sigas me sigas en mis redes por instagram me encuentras como lourdes majestuosa y por este canal puedes dejar activada tu campanita para que recibas mis notificaciones hoy les presento aquí como guardo mis liquid me este es un empaque de un iphone 5 y este otro es también una cajita de un celular y la cual ocupo para guardarlos hoy te mostraré los tonos que tengo aquí estos tonos están entre los cafés no rose así que hoy empezaré por este de la marca juda y espero puedas apreciar el tono es un café muy bonito este es el que uso en mi cosmetiquera posteriormente te mostraré estos que tengo aquí que son de los chinos ahí los puedes encontrar a un buen precio y este es un tono rose también muy bonito indicado para el día son tonos frescos son tonos que puede llevar cualquier persona a cualquier edad este es otro dos pero un poco más intenso también liquid mate mis corina así es el precio de estos es realmente económico los puedes encontrar en 15 pesos este es otro color como mocha más o menos así son colores muy recomendables y son colores que te van a dar frescura en tu maquillaje sobre todo el maquillaje de día este es otro color como madera chedrón algo así y por último les voy a mostrar este otro también que lo puedes encontrar en tiendas de chacharas o chinos y viene siendo un nude muy color carne así bueno este este set pues ya terminó ahorita les voy a mostrar este y si es recomendable que tengas uno que otro de alta gama y colores de noche colores para el otoño y de acuerdo a tu piel porque aquí tengo este este tono metal y que viene muy bien para las morenas al igual que este rosa mexicano viene muy bien para las morenas y aquí te voy a presentar este de pro loop profusion es en mate y este es un tono más intenso es un café y pues este si es un tono de noche o para la temporada ahorita de día de muertos para algún maquillaje dramático que quieras hacer este es otro tono café son de mis preferidos estos tonos bien este viene en mate es un lips glow y pues aquí te voy a presentar este otro tono que viene como coral es un coral también muy presto para el día y al aplicar este tono coral debes delinear en un tono vino tus labios para mejor resultado aquí tengo este de éxica también de esta gama color fix también es un tono coral viene así y en esta parte de aquí trae su sellador en el mismo tono tono coral después de aplicarlo aplicarás encima de este para un secado y por último te voy a presentar estos dos metallic que como ya les mencioné son para pieles morenas y para ocasiones especiales ya sea para una fiesta de noche este tono si se puede llevar en el día es un naranja metálico y muy recomendable para morenas y por último está entrando lo que es este tono rosita es un rosa mexicano muy presto para para pieles morenas y porque lo que hace en su rostro es resaltar más el color y aclarar un poco más tu tonalidad yo los dejo con estas imágenes y con estos tips y nos vemos hasta pronto bye y y y y y y y y